Y Juan Acata le echa en lo cual espía, lo detecta, dice, este es el hombre clave, porque este es el que le informa al Vaticano. El Vaticano a su vez va a presionar al Estado, ¿ves? Así que aquí hay que trabajarles a este hombre. Le manda a un recado con su paje, con un criadito que tenía que ver niño, le dice, oiga, no salga esta noche de su casa, ¿sabes, no? Sí, le manda una torita, ¿no? Dice, no salga esta noche de su casa. Entonces, estaba provocando la reacción de Evo de este señor que dice, ¿cómo esta India me va a decir a mí que no salga de mi casa? Estirando con Dios. ¿Cómo me va a amenazar a mí con cuestiones de brujería? Salió de la casa, cayó un aguacero, le cayó arriba todo el aguacero al pobre señor, lo arrastró con una cuneta y tragó tanto fango que cuando regresó a su casa le entró una fiebre. Ya se iba a morir. Entonces le manda otra vez al paje. Y le dice, ¿tienes una de dos? ¿Te muero o te tomas este brevaje? Se tomó un brevaje que según el mismo padre dice, se llama, este, hola, Teo Atoli. Teo Atoli. Atoli esagerado, y que sabía rayos, pero pues obviamente que ha comido hongo sabe que sabe rayos. Y este, a padre se le abrieron los ojos. Ahí mismo cierra su libro, porque ya no tenía nada más que decir, tú notas lo asustado que está el señor, cerró su diario. Y se perdió durante años, y ya después regresó con estos documentos de los que hemos hablado. Lo que pasa es que él pretendía subir a un cerro que llamaba Cerro de los Navales. Ahora no recuerdo el nombre, pero es un cerró, por supuesto, muy especial. Arriba tiene unas construcciones muy antiguas, minerales quizás, de quién sabe qué cultura. Y él pretendía, y ella le dijo, no, ahí no vas a subir, vas a hacer lo que yo quiera. No se lo dijo tan directamente. Pero se insinúa, se entiende, se sobreentiende, que ella lo tomó en su poder al padre, y ahí lo tuvo. Tal es así que este hombre, y corrígeme Francia, si me equivoco, ya en avanzada edad ya en Francia, escribió su memoria, ¿no? Y la iglesia lo quiso comulgar, porque dice, este hombre está loco, o hay que comulgarlo, porque lo que está diciendo está fuera de toda proporción. Él estuvo cinco años metido en la selva con los Nahuales. Ese libro necesita ya una traducción al español, y que todos lo podamos leer, ¿eh? Pero está muy interesante. Quizás es el primer Castaneda, antes de Castaneda. La verdad es que dice una cantidad de locuras que da miedo ver todo eso. Pero sí lo hacía a mí. ¿Cuál es el que dice que dice que dispara? Ah, de percepción, de acecho, recatipulación, de estar en dos lugares al mismo tiempo, de manejo de la energía, de transformar la realidad como se te dé la gana. Eso para un hombre del siglo XIX, sorprendente, estamos hablando de 1870, 80, por ahí. También hace una interpretación de la historia del mundo muy centrada en México, lo cual es algo que es escandaloso, y sigue siendo, por supuesto. Y bastante fantasioso, por otro lado. Entonces, por eso es que en Antropología no lo aceptan. Pero es sin duda uno de los grandes, de los héroes, de las raíces, puesto que si lo han por él, quizás ni conociéramos un poco. Bueno, Daniel G. Garrison, estaba convencido, lo pueden ver, estaba gratis en la red, de que había una unión de Nahuales versus España. Estaban unidos, que tramaban esos ataques, y que había una especie, él tiene que llamar con las palabras que conoce, una especie de masonería, con una estructura jerárquica, y todo el ejército de liderados por Nahuales. Hasta ahora está en tela de juicio, su concepción, pero el libro es muy interesante, porque él da muchísimos nombres, y hace un estudio exhaustivo para un hombre de esa época, y con las pocas herramientas que tenía. Sí, hay que tener en cuenta también que esos datos los recogen, se refieren a las décadas de 1850 y 60, ya México se había liberado de España, sin embargo la guerra seguía igual, y los Nahuales lo comprendían muy bien, porque no se trata de una guerra contra otro sistema político, se trata de una guerra entre modelos de vida, entre formas de entender el universo, entre culturas, si quieres. Que son de las peores temas que existen. Claro. Las más crueles, las más criminales y genocidas, son las guerras religiosas y las de cultura. Y poco entendidas. Podemos entender que un país ataque a otro, pero cuando se trata de guerras de modelos de vida, por ejemplo, la guerra entre un modelo de vida que dice, que tiene como principal valor la experiencia propia, contra un modelo de vida que basa su valor en la gerencia. Eso es una cosa difícil, porque por supuesto te van a juzgar por todos lados, simplemente porque no se encuentran tus zapatos, ¿no? Es así decir. De hecho fue la inefable dualidad que todos te gustan manejar, porque es fácil de entender, la guerra del Tonal contra el Nahual. Está muy clarita ahí, ¿no? Y la guerra que continúa todavía. De hecho esa guerra está dentro de Twitter, está dentro de ahí. La guerra que es linda, espantosa y muy cruel, que te ha dado dentro de cada uno de nosotros, entre el Tonal y el Nahual. Bueno, esperemos que el Nahual vaya ganando. También el lado positivo hay que decir que, bueno, todo tiene, es una guerra que tiene sus altas y bajas. Podemos ir adquiriendo ciertas experiencias de la vida que nos ayudan a vivir, mejor a comunicar, a llevarnos mejor. Finalmente el Nahualismo es guerra, pero es una guerra florida, no es una guerra destructiva, es una guerra por producir frutos que valgan la pena. Hay tendencia, perdón, a desdeñar a Robinson y a Brinton, pero fíjense bien, el hombre menciona textos que él buscó y encontró a Ruiz de Larcón, a Frank Núñez de Larcón. Gracias a él, yo leí ese libro de Brinton, yo leí a varios autores que hablan de él. Pero fíjense que estamos hablando, que hicieron una conferencia sobre el tema, en 1898, en la Universidad de La Hélvica, y alguien tuvo, alguien la mecanografió, la estenografió, espero no equivocarme, o tomó notas de la conferencia, y gracias a eso tenemos el libro de Robinson, lo pueden bajar gratis en la vez, léanlo con la salvedad, en la distancia, el tiempo, y las herramientas que él manejaba, una obra maestra sobre el tema. Oye, ¿tiene alguna cuestión? Pregunta, Verónica, ¿cuál es, bueno, por lo que estaban hablando hace ratito, el Nahualismo, si es una práctica individual? Absolutamente individual, y muy difícil de llevar a cabo, yo me gusta usar mucho la palabra, muy despiadada, es muy solitario, ahí tú eres el que, lo único que puede tener la posibilidad, de que cambies o no, como decía en otro programa, encontrarte o perderte, es individual, te puedes apoyar en cosas externas, por supuesto, hay miles de informaciones, por ahí libros, gente que quieras, tú, hacerle caso, y seguirla, etcétera, es tu decisión, intrínsecamente somos libres, y lo que nos pasa, es por decisiones propias, nada más. Si de hecho, mira, ser, es una práctica individual, ¿ves? En este momento, estamos en plena guerra, aunque hay gente, que no se da ni cuenta de eso, te pongo un ejemplo, ahorita dentro del día, hay un montón de células muriendo, y otro montón de células naciendo, y eso es una guerra, y hay seres que mueren ahí, para conservarte hasta ahora, tú has comido, sabes cuándo ser el virus, sean vegetales o animales, y da igual, te lo has comido, lo has matado, y te lo has comido, estamos en guerra, y por supuesto que tenemos tremenda deuda, con la naturaleza, entonces un Nahual se da cuenta de esa deuda, y trata de pagarla, ese es otro modo de ver, el Nahualismo, y la deuda es individual, no pienses que la tiene un tal Adán, porque no, no, la deuda es tuya, nada de creencias bíblicas, este, entonces, nada de transferencias, me refiero, nada de transferencias de la responsabilidad, si la responsabilidad es tuya, entonces tú tienes que hacerle frente, puede por supuesto escabullirte, pero le vas a hacer frente, porque tarde o de pronto te agarra la muerte, lo que estamos aprendiendo del Nahualismo, es adelantarnos a ese momento, y que la muerte nos va a hacer un juicio, oye, si me lo vas a hacer ya, cuando esté al final de mi vida, cuando esté enfermo, cuando ya no puedo, ¿por qué no adelantarme? ¿por qué no hacerlo con todo Víctor, con toda mi energía? como ya les platiqué, finalmente morirse no es diferente, de dormirse, la única diferencia es que, en la muerte te duermen por última vez, y tu cuerpo ya no es capaz de seguir, pero si tu cuerpo fuera capaz de seguir, eso lo interpretarías como un sueño, es exactamente igual, puedes aprender a morirte, y paradójicamente, con eso aprendes a resucitar, la condición para resucitar, con su cuenta que está muerto, eso es lo que quiere decir Jesús, cuando dice, llega la hora, y es ahora cuando es muerto, escucha mi voz y resucita. ¿Tiene una otra pregunta? Dice, su vínculo con lo social, es lo mismo. Bueno, estamos con una media hora, hablando del tema, los Nahuales han intervenido, en las guerras de independencia, y otra gran mayoría, ni el caso hace, porque su guerra es propia, y no les interesa, a veces, de hecho no tienen por qué interesarles, acuérdense que, uno es libre por autonomacia, entonces, y no hay valor, no hay juicio del valor que tú elijas, si te gusta el Nahualismo, y eres Nahualista, puedes hacerte, retirarte del mundanal ruido, como decía Luis, o quedarte e intervenir en la sociedad, como tú lo desees, tu condición de Nahual o Nahualista, o de gente que busca la trascendencia, no te obliga, a tomar parte, si no lo quieres hacer. Fíjate que hay una, hay un equívoco, cuando hablamos de Nahuales, en español, y en contexto de la cultura occidental, por supuesto, eso lleva a la pregunta, de bueno, colocar la relación del Nahual con la sociedad, pero, en la cultura que da origen al Nahualismo, que es la anahuaca, el ser humano se ve como una interacción social, simplemente, no puede no haber una relación, y esa relación es muy diferente, de la que se establece en nuestra propia cultura, entre uno que estudia el nahualismo, y la sociedad como un tono, ¿Ves? Para el, este, anahuaca, nosotros no somos individuos, somos interacciones sociales, y por supuesto, sí, tenemos la iniciativa particular, de desarrollar nuestra percepción, o la vía del Nahualismo, eso tiene un efecto social, y la sociedad tiene un efecto en nosotros, eso es algo a tener en cuenta, si tú no has pagado tu deuda social, y estoy refiriendo a pagar la deuda, por ejemplo, de la lengua que usas, que no la inventaste, y pagar esa deuda es algo tan elemental, como, darte cuenta de que, aquellas palabras con las que te defines, aquellas palabras con las que piensas, no son tuyas, te las implantaron en el cerebro, así que lo elemental es pagar esa deuda, por empezar, este, de, de plano un nahual, cuando paga su deuda con la sociedad, se encuentra en una posición en que ya no es humana, entonces hablar de la relación entre el nahual y la sociedad, es equivo, ¿de qué sociedad hablas? ¿de la sociedad de los humanos? ¿o de la sociedad de los nahuales? ¿ves? no se trata de que estos nahuales se hayan alzado en guerra, simplemente por la ira que les ocasionan los españoles, o como reacción al avance de los españoles, o como diversión, o del catolicismo, no se trata de que hubiera motivos, este, comunes y corrientes ahí, se trata de algo más, un verdadero nahual, por lo menos, aprovecha sus oportunidades para entrenarse, y por supuesto que la guerra es una de las mejores oportunidades, estaba pensando en, en un señor, nahual, llamado Guglies, este, que en 1915 se forma la guerra en Rusia, y en Siberia, ¿y qué hacen ellos? era un pequeño grupo que se llamaba los buscadores de la verdad, se van para la guerra, se van inmediatamente para la guerra, se consiguieron cada uno de ellos, dos carneses, uno del partido comunista, y otro de los enemigos, ¿ves? alguien les pregunta, oiga, pero si la gente está huyendo de la guerra, ¿cómo es que ustedes van para, justamente, a meterse en ese problema? este, la respuesta es por este estilo, entonces es una oportunidad única, no siempre en una guerra, porque creo que la voy a desperticiar, un señor se encuentra, en un tren, en el tren transsiberiano, y lo ven muy bien vestido, eso es impecable, y le pregunto, ¿el tren que se dedica? dice, no me dedico a la energía, me dedico, mi negocio es la energía, y este señor interpretó que este tenía, inversión en el petróleo, dice, ah, mi hijo es un empresario, acabo de conocer a un empresario en el petróleo, el Nahual, trabaja por amor, por amor a la energía propia y ajena. Bueno, esto me recuerda a una anécdota, no sé si, anécdota, para ese chiste de, yo conocía a un republicano, un republicano, un catalán maravilloso, don Fidelio, él me contó que un día, en la plena guerra española, él fue testigo, que agarraron un mexicano ahí, y también traía enseñas, franquistas y republicanas, y le preguntaron, bueno, tú quedas de aquí, yo no sé, yo vengo a matar a chupines, me da igual, me da igual, quizás por chiste, amigo, y también, bueno, ahorita, con este proceso, para esa interés, ¿qué pasó en el siglo XX? Es una desinformación, comenzó un proceso gradual, ¿no? hasta tener este concepto del Nahual, este Nahualismo como el brujo, ¿no? allá de este extraño, alejado de la sociedad, sin embargo, se dieron en el aspecto social, un movimiento interesante, el restauratorio de la cultura de Anáhuac, en mediados de la década, bueno, a los cincuenta, cincuenta, exactamente, entonces, aquí, se proponía, entre ellos estaba Daria Guzmán, también, bueno, el director, ahorita se me fue, ese nombre, se me hizo, ellos, hicieron investigación, de cómo era la forma, sí, hicieron este proceso, de investigar, bueno, cómo era la forma, hicieron un intento, ellos propusieron hacer un partido político, y dar esa resistencia, esto, pues no se, no se había intentado como tal, a pesar de las circunstancias, pero en este siglo XX, se realizó, y fue un esfuerzo interesante, si tienen también oportunidad, de consultarlo, de leer acerca de María Guzmán, y... El movimiento restaurador de la cultura de Anáhuac, fue un intento, solo eso, no llegó a una gran cosa, pero por lo menos algo hizo. Tuvieron un periódico, no hay llamado Iscalo, a los que se le dio, María Guzmán, o si no saben, es una señora, que sostuvo, durante toda su vida, haber encontrado, la osamenta, el esqueleto de Cuauhtémoc, en una iglesia, aquí en Iscate, que ahora es un centro de peregrinación, de la tradición, y hasta el fin de su...